Oración de la noche En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amadísimo Señor Dios Llega el momento en que un día más termina Dios Y es ese momento en que aprovecho para conversar contigo Señor Estoy aquí postrado ante Ti Señor Confiando en Tu promesa De que estarás aquí a mi lado De que nuestro Padre nos escucha Y de que Su misericordia no desprecia una oración hecha con fe Señor Dios Cuando un día más llega a su ocaso Siento el deseo y la necesidad De encontrarme contigo Señor Y antes que cualquier otra cosa Dios amado Quiero pedirte Perdón por todas las veces que te he fallado Perdón por todas las veces Señor que sabiendo que no debía hacerlo Lo hice Dios Perdón Señor Perdón por no ser Con Tu esperas que yo sea Sé que Tu amor y que Tu misericordia son grandes Que no conocen del límite Y que no han limitado los perdones Ante Ti Señor me confieso indigno pecador Tuyo Y porque sé que Tu amor es grande Y que Tu misericordia es insondable Heme aquí ante Ti Señor Para darte gracias por un día más que termina Por un día más Donde muchas cosas quizás Quedaron pendiente Donde pude alcanzar muchas de las cosas que me propuse Quizás un día que fue muy alegre Y para otros hermanos quizás un día triste Y así es este mundo en el que Tu nos tienes Señor Por eso a esta hora en que nuestro corazón se une al Tuyo Dios amado Quiero decirte gracias por todas las cosas maravillosas Que Tu haces por nosotros y aunque no las vemos Son tantas Porque que terrible sería Señor Tener que preocuparnos por el aire que respiramos Bendita Tu grandeza Bendito Tu amor Bendita Tu omnipotencia Señor Señor Jesús Hoy quizás Tú fuiste testigo de mi mal carácter Fuiste testigo de cómo la ira me acechó y me azotó Fuiste testigo De que las cosas buenas que debía haber hecho no las hice Ese bien que tuve que haber hecho Señor No lo hice Hoy mi mirada Se dirigió imprudentemente hacia aquella mujer que no debía Señor Y quizás hoy La respuesta con mi marido Señor No fue la más bonita, la más llena de amor Y así Señor Tantas cosas con las que te fallamos Y en este momento queremos meditarlas y ponerlas ante Ti Y que Tú nos ilumines para poder comprender que no te agrada Señor Y nos dé sabiduría y discernimiento Para poder escuchar Tu voz Y sabiduría Para poder agradarte y hacer las cosas que te gustan Y que sean para nuestra salvación Señor Para la gloria Tuya Aquí estoy Señor ante Ti postrados Postrado confiando en Tu bondad Amado Dios Vengo ante Ti porque Tú mejor que nadie Conoces mi angustia Y conoces mi cansancio Y conoces mi lucha Conoces de mis problemas Y eres el único que Puedes darme una mano Señor Eres Tú el único que puede ayudarme a solucionar Toda esta madeja que me envuelve Que me entristece Y que opaca mi alegría Señor Te pido Dios bueno Con todo el amor y el respeto Que un hijo puede tener a su padre Regálame esta noche Una noche en paz Una noche donde Tú tomes control de mí Donde Nada ni nadie pueda perturbar mi paz Si ese encuentro contigo Señor Padre Santo Te pido alejes de mi mente Todas las preocupaciones y problemas Que me agobian y no me dejan dormir Y muy especialmente Dejo ante Ti aquello que me perturba Que fue producto de mi mal carácter De mi soberbia De mi orgullo De mi altivez Que me hunden ante Tu presencia Señor Y por eso hoy En este momento Señor En que un día más termina No quiero Despedirme esta noche Sin que Tú me concedas El perdón Y me muestras el camino Para ser Ese hijo amoroso Bueno, noble y sincero Que Tú esperas Ese hijo que agrada a su padre Con alegría y con orgullo Siguiendo las enseñanzas De aquel buen padre Que anhela un hijo digno Para nuestro Dios Y para la sociedad Ayúdame a dormir Plácidamente Durante esta noche Y cada una de las noches Que vengan Señor Alejando los tormentos Que se quieran asomar Alejando la tempestad Que intenta formarse Apartando aquellas personas Señor Que Tú sabes Que no me convienen Que muchas veces El capricho Nos acecha Y aunque nos dicen Y nos dicen No escuchamos Y no somos capaces De renunciar a un capricho Por el bien Por la paz Por el amor Deja Dios amado Que en esta noche Tu bendición Descienda Cual mágico Y tierno sueño Que se posa en mí Esa maravillosa Y hermosa manera Como Tú todo lo haces Dios Te tomo un instante Con compasión Mirarme Dios Y devolverme La alegría El amor El gozo La paz A Ti Oh glorioso Señor En esta noche Clamo que llenes Los vacíos De mi corazón En esta noche Santa Quiero poner En Tus manos Mis planes Y mis proyectos Permite Padre celestial Que Tu luz De amor Y tierna Y pura Ilumine Mis caminos Ilumine Mis sueños Ilumine Mis planes Mis metas Mis anhelos Ilumine Mi relación Contigo Señor Ilumine Mis horas De sueño Y restaure Mis fuerzas Sane Mis dolencias Sane Mis lesiones Sana Mi alma Y mi corazón Señor Sana Mi corazón De este dolor Que me agobia Que no me da paz Y regálame Un descanso Reparador Para que Ese nuevo día Que va a comenzar Pueda comenzar De Tu mano Plena de salud De vida Con energía Con fuerzas Y con gran entusiasmo De empezarlo Señor Amando Y dando gracias Para enaltecer Tu santo Y poderoso Nombre Para gloria Tuya Señor Dios Señor Jesús Protégeme Y defiéndeme Esta noche De todo mal sueño De toda pesadilla Y de todo peligro Que se pueda acercar Deja que Tu luz Alumbre mis sueños Deja soñar Con Tu paraíso De inmensidad Deja que Tus ángeles Señor Me defiendan Deja Señor Que Tu amor Inunde mi vida Llene los vacíos De mi mente Y de mi corazón Permite Señor Que Tu amor Me devuelva La alegría Y la esperanza Permíteme Señor Abrazar A aquel hermano Con el que He tenido Mis diferencias Yo no quiero Terminar mi vida Sin antes Ponerme en paz Con todos aquellos Señor No quiero que llegue Mi último día Aquí en la tierra Y tener nada Pendiente Con mi prójimo Porque yo quiero Ver Tu rostro Ese último día Señor Porque yo aspiro Un día También ganarme Esa vida nueva Que prometió Nuestro Señor Jesucristo Para Ti Para mí Para todos Los hermanos Y para todas Las generaciones Bendito Dios Eterno Señor Gloria a Ti Aleluya Oh Dios Amadísimo Ayúdame a sonreír Ayúdame a que Mañana mi vida Pueda ser nueva Y que quienes Me conocen Triste y opacado Vean una luz Que brilla Y que sea Tu luz A través de mí Señor A través de mis ojos Sea Tu fuerza A través de este cuerpo Sea Tu amor Señor A través De cada uno De mis pensamientos Y mis anhelos Y lo más profundo De mi corazón Señor Dios Tú que me escuchas Heme aquí Ante Ti Restaura Señor Mi vida Y enséñame Lo que tengo Que aprender Para agradarte Hacen en mí Todos los cambios Que sólo Tú puedes hacer En un instante Para que mi vida Gire en torno a Ti Señor Para que mis pasos Sean tomados De Tu mano Señor Y mis pies Sigan Tus pisadas Señor Ya no permitas Que sigas Siendo arrebatado Nuestro egoísmo Brillante Que viene de allá Y cansado Y cansado Y cansado Y agobiado Sediento Triste Quizás hasta frustrado Señor Por no poder Pero no pierdo Las esperanzas Señor Y no me rindo Porque Tú eres Mi fuerza Tú oh Dios Eres la fuente De mi fortaleza Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo es posible Para el que tiene fe Oh Tu Dios Tú eres esa presencia Viva Que restaura Y que sana Y que transforma Con Tu sola presencia Señor Eres capaz de sanar Eres capaz de transformar De liberar De restaurar Eres capaz Señor De cambiarlo todo Y aquí es un instante Entre Tú y yo Señor Para que en mí En esta santa noche En este santo Y bendito momento Ahora mismo Señor Tus grandes maravillas Obren en mí Y se reflejen en mí En amor En fe En fidelidad En buenas obras En buenos pensamientos Y en buenos deseos En amar En sonreír En abrazar En el perdonar Señor Señor quiero vivir Para Para que un día Pueda abrir Tu rostro Señor No quiero Señor Que las puertas del cielo Se cierren para mí No quiero confundirme Con mi soberbia Y mis conclusiones Quiero sentir Quiero sentir Tu paz Esa que sólo Tú das Oh Dios Déjame descansar En paz Te ruego Señor Que Tu tranquilidad Me envuelva Esta noche Que mi hogar Mis familias Mis bienes Mis amigos Y mi pueblo Esté protegido Y que Tus tiernos ángeles Velen por mí Y alejen todo mal Ven Señor Entra a mi hogar Que es Tu hogar Visita mi habitación Y la de mi familia Y aleja De acá Y de todos los hogares Que en Ti confiamos Las insidias del mal Y haz que Tu amorosa bendición Permanezca siempre conmigo Y con mi gente amada Y con todo el que en Ti espera Y confía Señor Te agradezco Señor Porque al nombrarte Desaparecen las preocupaciones Los malos sueños Y toda presencia De angustia Y preocupación Que pueda haber en mi vida Con solo Señor Invocar Tu nombre Brilla la luz Y brilla la esperanza Porque Con Tu manto Me has cubierto Y bendecido Para que ningún mal Pueda perturbar Mi calma Te alabo Y te bendigo Porque has alejado Todo ente maligno De esta casa Y de mi mente Y de mi corazón Y de mis planes Y de mi familia Y de mi pueblo Y de mis sueños Y de mis anhelos Has hecho el gran milagro Gracias por que Tú Habitas en mí Habitas en mí Y porque Tú gobiernas Mis pensamientos Y de mis beneficios Que has dispensado Por esto me pongo Por esto me pongo Señor mío Señor mío Señor mío Jesucristo Y de mi amor Sabiendo que mañana Tú sabes Tú sabes cuán difícil Es la fe Y en cuanta ceguera Vivimos Por permitirme Por permitirme este tiempo Contigo Te doy gracias Por permitirme este tiempo Contigo Señor Clamo compasión Y misericordia Y suplico perdón Perdona cuando no te comprendí Y perdón cuando no he comprendido A mis hermanos A mi familia A mis amigos Hoy reconozco Que te necesito Señor No puedo seguir Sin ti Mucho tiempo Pasó Sin tomar en cuenta Tu verdad Y tu amor Sin saber Cuánto me amabas Por eso te pido Hoy Perdóname Señor Y envuélveme Necesito que Perdones mis pecados Y mi rebeldía Mi indiferencia Mi ironía Mi desamor Mi desprecio Mi falta de compasión Y de misericordia Lo duro O dura que fui Con la gente Que ha trabajado para mí Lo duro que fui Con mamá Y con papá O con mi hermano O con mi esposa O con mi esposo Lo duro que fui Con aquel gran amigo Con aquella amiga Lo duro que fui Con aquel ser querido Que intentó Mostrarme Una verdad Tu Señor Que todo lo puedes Dame un nuevo corazón Y un nuevo ánimo Para vivir la vida Enséñame a vivir Para ti Y a crecer En el conocimiento De tu verdad Aceptar tu promesa Y vivir Día a día En oración contigo Me rindo ante ti Señor Y mi vida La pongo en tus manos Mis sueños Mi alma Y mi espíritu Lo encomiendo A ti oh Dios Gracias Señor Porque en lo adelante Sé que Voy a poder caminar Más confiado Muchas cosas Van a cambiar Muchos ajustes Haré en mi vida Muchas cosas A las que debo renunciar Y que todo sea Porque tu gracia Me alcance Y me ayuda A ser transformado Y transformada Señor Que me des las fuerzas Y la claridad Para que Mi pie no tropiece En piedra alguna En lo adelante Y si tropezara Tu mano me levantará Señor Inmediatamente Hoy en tu nombre Y por los méritos De la infancia De nuestro amadísimo Señor Jesús Ante ti oh Padre Entregamos El peso El peso De nuestra vida El peso De nuestra cruz Esta gran necesidad Que tengo hoy Y que quizás Mañana sea el gran día Solo tú conoces Por eso Hoy la quiero dejar Quiero dejar Ante ti Mi proyecto Quiero dejar Ante ti Mi pena Y mi enfermedad Porque tú Sanas Señor Cuando tú quieres Y cuando creemos Que tú puedes Y yo creo Y sé que puedes Y sé que me amas Y quiero seguir Conociéndote Sana Señor Gracias por estos tiempos Contigo Señor Gracias por este encuentro Contigo a esta hora Abrázame Señor Y déjame ahora Dormir en paz Y custódiame Y ayúdame Porque eres mi Dios Y mi Señor Y porque espero Y confío en ti Gloria y alabanzas A tu santo nombre Señor Gracias mi Dios Que brille mañana Un nuevo sol Que radie pureza Y paz Para mí Para mi gente querida Y para Todo este mundo Señor Que espera Y que confía En que te ama Y bendice Nos te pedimos En el nombre de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Amén